Tres, 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 t Y si la ves, bailando es la favorita, si la ves, como suelta la cinturita, si la ves, aquí no andamos el sentimiento, mami lo que quieres, fuego, modélame ese pantalón caliente, tú quieres de esto no te hagas la loca, aviso de tsunami independiente, dime conmigo que lleva la voz, indígena cuando lo suena, soy de lo malo, también de los buenos, soy Ferrari, quiero apelar que hay un caballo que no tiene freno, le llego marcando terreno, mi combo con todos los barrenos, y bajamos la móvil, la tenemos siempre en estreno, mami tienes el power, bailando tu flow, una becada con un brazo, sigue con ese paso, te queda el caso, muévelo, dígala, dale un latigazo, suave, así es como me gusta, suave, dile, dime como lo quieres, suave, ajá, tú pediste más, nada más, dímelo, ajá, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento a cambiar una, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento, si la ve, bailando es la favorita, si la ve, como suelta la cinturita, si la ve, aquí no andamos el sentimiento, mami lo que quieres, fuego, modélame ese pantalón caliente, tú quieres de esto no te hagas la loca, aviso de tsunami independiente, de tsunami independiente, tú quieres de esto no te hagas la loca, aviso de tsunami independiente, tú quieres de esto no te hagas la loca, aviso de tsunami, de tsunami independiente, tú quieres de esto no te hagas la loca, aviso de tsunami independiente, tú quieres de esto no te hagas la loca. de tsunami ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!